Hora de poner la radio A ver ¡Adelante! No trae extra mi rival Me da mal yuyo A ver si no me estalea la vida Y buenas a todos, yo soy Carl Cefarcar El suegra para los de Twitch Y bienvenidos en un nuevo video para el canal Donde estoy en vivo Con esta gente Los burpas de la plataforma Morada En este video vamos a ver Un poco el deck Con el que subí a Rey de Duelos Y las repeticiones En la subida a Rey de Duelos Excepto la promo, la promo van a ver El fragmento de directo Porque pasó algo muy especial Bien, comenzando Seguramente ya lo viste en la miniatura Yo llegué a Rey de Duelos este mes Utilizando lo que está igual de roto que mis calcetines El Ono Hero Con la habilidad Mi estable favorita Este deck está muy fuerte Es indiscutible Como la mayoría de tus turnos Literal Es acelerarte Creo que de los 10 duelos que tuve la racha No brinqué en ninguno Es increíble Te lo juro Usas el Stratos Para agilizar el deck El Liquid te va a agilizar el deck La carta del Neos Te va a dar un monstruo Que se va a poder proteger De una batalla Y una destrucción Y también te va a agilizar el deck Las Stables Te van a ayudar a controlar Y las vainillas son necesarias Para el skill Incluso Vaya Puedes cambiar un par de cosas aquí Como por ejemplo El Divine Neos El Divine Neos Salió porque a alguien en el chat Le pareció muy gracioso Meto al Divine Neos O no Vals Y pues como yo digo Pues si Claro que tenemos Vals Y colocamos al Divine Neos Pero No aconsejo Llevar Divine Neos Puedes cambiarlo Por otro Neos caballero Y de esa manera Tener más chance de fusionar Pero Por cualquier cosa Vaya Lleva más opciones Pero el Divine Neos Es nada más Una broma Tal cual Tal cual Pero bueno Esta es la versión Yo sé que a alguno Le va a dar toque Porque no va A 30 cartas Sino que va a 29 Pero curiosamente Cuando quite el tercer Diddy Crow Porque lo llevaba así Me funcionó mucho mejor El deck Con dos Estamos joyas Vamos a ver ahora Un par de reps De Como se comportó El deck Y sinceramente Hay momentos Donde yo digo Esta cosa Le tiene que hacer algo A la Banlis Porque está Exageradamente Fuerte Vamos a ver Un par de reps Así De tranquis Esas son las Que fueron Mientras estábamos subiendo Por así decir Los peldaños Para hacer la racha Aunque ya traíamos racha Pero bueno Vamos primero Iniciamos Mira Fabric duel Mi staple favorita Enviamos Ahora vamos a hacer Tal que así Nesfusion Está protegido Con eso Ya tiene una vida Spell of roses Vamos contra Un rose Que también está Muy fuerte Va a añadirse El basal Ahora Va a caer El white rose Black rose Cae el sincro Va a petar Nosotros aguantamos La destrucción Basal selecciona Diddy crow Nos llevamos Ese sincro Para otro duelo Coloca una carta Boca abajo Vamos a jugar Fabric duel Adelante Tenemos miracles De gratis Fusionamos Cae Flying wingman Mira que buena Esa animación Que no sale nunca Que buena animación De playstation 1 Bueno no La verdad que si Hicieron bien A flake wingman Ahora Fabric duel Colocamos ahí El rascacielos Miracle fusion Neos caballero Vamos a acelerarnos Aventamos otro liquid Uy Libre de la luna Volpeamos nada más Para Imponer el respeto Se activa la habilidad Spell of roses Llega al campo White rose Revive el tuner Exclusamos ese tuner Lanza prohibida Ay no Estamos en muchos problemas Ahora va a seguir jugando Sin inconvenientes Va a ser black rose Va a destruir el campo Nos hace daño Ahora si no destruyo todo Cae en 2400 No tiene cartas para seguir Pero nosotros si Gracias a Stratos Activa la habilidad Fabric duel Enviamos el cementerio Y gracias a Esa bonita sinergia No solo vamos a tener Una fusión Potente Mira el fler Golpea 4300 Machacantis Sino que También nos aceleramos El deck Vamos a ver Una Segunda repetición En este caso Nos vamos a enfrentar Contra un Zora Mira nada más La racha de 7 Vamos segundos Una maravilla Porque vaya Vamos contra Fluffal Y no tiene Un muy buen turno 1 Y nosotros Vamos a aprovechar Eso Va a ser la jugada Fluffal Acelerarse Dejar una fusión Potente Mira llegó El diablillo Tiene Polis en la mano Ok Vamos nosotros Héroe favorito Enviamos Vamos a hacer Miracle Fusion Miracle Fusion Flame Wigman Prepárate Porque esta jugada Está Igual De buena Que un buen Nacho Va a llegar Favorito El Rascacielos Vamos a hacer Neos Fusion Por cualquier cosa Vamos a dejar La doble carta Burneo Mira que bonito Mira mira Pasan 100 3000 de Burneo Golpeamos de nuevo OTK Con Burn Damage Incluido No hombre No hombre Pero Esto no ha terminado Porque la racha Aún sigue En camino Del rey De duelos Lanzamos la moneda Ahora vamos Contra una cera Mira 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 Diddy Crow Potente Va a jugar Evil Eye Haciendo cosas De Evil Eye Vamos a hacer Diddy Crow Para que esa cosa No haga nada más Lo frenamos Favorit duel Liquid Al cementerio Miracle Fusion Quitamos a Liquid Cae Brave Neos Ahora Aceleración Avivamos el cementerio Dejamos Estilo Sharon Y triple carta Boca abajo Para generar control Va nuestro rival Bacillus Envía Ya no tenemos Más Diddy Crow Así que ahora sí Va a añadirse Su campo Es inevitable Es inevitable Vamos No más A ejercer Control Como La medusa Va a activar El efecto Catevo Plus Vuelve Se intenta equipar El ojo de Selene Vamos a hacer Karma Y Como en los viejos tiempos Para el río Le quitamos las medusas Esta Favorita Enviamos Liquid Y Neos Brave Neos Aceleración Por parte de Liquid Nos hace una esclusa Bueno Vamos a hacer libro Para que no quede Para siempre Esclusado Y protegernos de eso Golpeamos Una cartita de gratis Golpeamos otra vez Mira, mira, mira Mira Va a caer Catevo Plus No puede hacer nada más Teníamos esclusa Para ejercer control Nos Llevamos La victoria A pelear No trae extra Mi rival Me da mal Yuyo No mames Es un deck De automatación Que mentira Que mentira Esto me salió En la prueba De cojo No me lo creo Es un deck De automatación En la prueba Del cojo No me lo creo No me lo creo Se va a matar O no Se va a matar Que pro Un precio Razonable Nani Ey, bueno Vaya doble de mierda Estoy un poco celoso Y bueno Esta fue Mi subida Rey de duelos Realmente Le quita todo lo épico Ese último duelo Lo siento Pero Que te digo Yo creo que El deck De por si Es muy fuerte Se puede ver En las reps Como La verdad Toda la ventaja Que te hace generar En cuanto a aceleración Con consistencia Lo convierten En una opción sólida Ahora mismo Para rey de duelos De hecho Estaba Bastante tranquilo Porque sabía que A pesar Sea o no Un deck de matación Teníamos como jugar Porque Teníamos Estables Vaya Esa ha sido Mi subida De rey de duelos Muy seguramente Después de este video Van a ver Los decks De la comunidad Espero que el video Les haya gustado Ya saben que pueden Verme en la plataforma Morada Con esta gente Los borpas Y los voy a ver En un futuro directo En un futuro video Hasta la próxima Adiós 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 Adiós